Inicia la cuenta regresiva para que comience la descarga más fuerte de música 3, 2, 1 DJ en escena En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda ¿Y por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste junto cuando era el momento Y a pesar del tiempo vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda, pregúntale ya de por qué te quiero ¿Y por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, el sol no sé qué ¿Y por qué te quiero? Culpable es tu corazón Y enfrentaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol ¿Y por qué te quiero? Son tantos motivos DJ en escena Y en tu luna y tu sombra, más que un amigo Conmigo sufriste Dominando miedo Y tu en mi ternura pude demostrarte ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, el sol no sé qué ¿Y por qué te quiero? Culpable es tu corazón ¿Y por qué te quiero? 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 Son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, el sol no sé qué ¿Y por qué te quiero? 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 Culpable es tu corazón Y enfrentaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol ¿Y por qué te quiero? ¿Y por qué te quiero? ¿Y por qué te quiero? ¡Gracias!